Le escribo estas sencillas líneas solo para agradecerle todo lo que usted ha dado por el país y el pueblo ecuatoriano, además del apoyo para la gente humilde de mi patria. Reconozco su sacrificio político, social, personal y familiar. Por todo lo expuesto, ustedes un ejemplo e inspiración a seguir. Tal vez nunca lea estas líneas, pero son de lo más profundo de mi corazón. Y yo sé que tal vez no soy una persona importante, pero yo como la mayoría de ecuatorianos sencillos y de a pie, reconocemos toda su labor. Y es indudable que si el próximo gobierno sigue en esta línea de ayuda a los más necesitados, tenga por seguro que cuenta con el apoyo de todos los ecuatorianos. Finalmente no encuentro más palabras para agradecerle su labor. Pero le pido a Dios todos los días que lo cuide y proteja siempre a usted y a toda su familia. Por todo esto, un infinito Dios le pague, en nombre de todos los ecuatorianos. Atentamente, Alexander Noguera.